¿Qué es el síndrome de ojo seco? Actualmente está diagnosticado como un ojo seco de carácter grave. Ha sido un ojo seco secundario a una enfermedad autoinmune que me diagnosticaron hace también un par de años. Entonces no es un ojo seco primario que yo solo tenga esa enfermedad, sino que forma parte de un conjunto sistémico de cosas que pasan en mi cuerpo. Pues el síndrome de ojo seco viene derivado del síndrome de Jogren. Al principio del ojo seco tenía como picor en los ojos, una sensación de arenilla, los ojos tenía ganas de rascarlos, me molestaba muchísimo la luz. Con el tiempo cuando se fue complicando se generaron fisuras dentro de los ojos, se me inflamaron mucho los párpados. Irritación, muchísima irritación, sensación de arenilla, mucha sensación, incluso como si tuvieras pequeños garbancitos, pequeños montoncitos de arenilla, sensación de sequedad, venir muchísimas veces a urgencias, sensación de filamentos, te provoca una irritación insoportable que te tiene que dar el antibiótico, incluso muchas veces te tienen que dejar el ojo cerrado, tapado. Dejas de leer porque no puedes mantener la mirada, dejas de ver la televisión porque la luz es intolerable para ti, no sales a hacer actividades a la calle en días de sol porque te molesta el sol en extremis, te pasan cosas que parece que tengan poco valor, pero físicamente te cambian muchísimo los ojos, no puedes maquillarte nunca, dejas de hacer un sinfín de cosas y yo en mi caso incluso conducir porque era imposible mantener los ojos sin cerrar más de uno o dos minutos, con lo cual era muy peligroso. A mí me diagnosticaron con un test de Schirmer primero y después hice las típicas pruebas donde con la lámpara de hendidura la doctora verificó las lesiones que tenía y a partir de aquí empezó un tratamiento largo. Mi tratamiento empezó con sueroautólogo, sueroautólogo pues normalmente te quitan sangre a ti, te trabajan en laboratorio creo unos sueros hechos específicamente para ti, que tú te pones en los ojos tantas veces al día como necesites, están en nevera, entonces te refrescan mucho los ojos, luego llevaba un sinfín de gotas, pues que a lo mejor me ponía siete veces a la hora, es una especie de gel que hace que se mantengan tus ojos más húmedos, lo más importante fue el tratamiento, el central, el de referencia, que es un inmunosupresor para los ojos, en mi caso fue la ciclosporina. El tratamiento pues bueno, a veces te dan cortisona, sea oral, sea en gotero, te dan sueroautólogo, luego te pueden dar antibiótico, te pueden dar unas lágrimas artificiales. Tienes que lavarte especialmente bien los párpados, asegurarte que no se cierran las glándulas de melibonio, que es donde se puede generar esas obstrucciones o obturaciones del párpado, entonces hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso con la limpieza, en mi caso yo creo que mantener los ojos lubricados todas las horas, es lo que más o menos me va ayudando. Pues mira, sobre todo llevar los ojos bien hidratados, con las lágrimas artificiales. Yo suelo intentar sobre todo los días de sol, días de lluvia, a veces cuando sobre todo hay viento, las gafas polarizadas me van muy bien, no uso maquillaje para nada, la cara bien lavadita, los días de evento no tienes más remedio, eso sí, sabes que al día siguiente yo por lo menos lo paso fatal, me hidrato bien los ojos. Es un tratamiento que es donde yo pienso que está la clave de esta recuperación, pero es un tratamiento difícil, el tratamiento tarda unos siete meses en hacer efecto, y que es un tratamiento que es tópico y que al ponértelo pica. Lo que pasa es que cuando tú empiezas el tratamiento quizá en casa, es cuando te das cuenta de la dimensión de ese picor, y no tienes muchos trucos quizá para gestionarlo. En mi caso he aprendido que si le sirve a algún paciente poniéndote el tratamiento al final del día, justo antes de dormirte, justo antes de cerrar los ojos, la última cosa que hagas sea ponerte las gotas de ciclosporina, que no sea una gota muy grande porque entonces el picor es terrorífico, cerrar el ojo y no volverlo a abrir bajo ninguna circunstancia. Cierto es que si tú después necesitas levantarte, a los 30 minutos puedes abrir los ojos y lo llevas bien. Funciona como hasta el punto de que uno se vuelve a maquillar, dejas de llevar gafas de piscina para caminar por la calle, vuelvo a conducir, aunque me sigo poniendo gotas, me pongo muchas menos, también he rebajado la cantidad de sueroaltólogo que tengo que utilizar, y en general es una alegría poder recuperar otra vez un libro o ver una serie de televisión seguida sin que tengas que cerrar los ojos porque te pican muchísimo. Ir al oftalmólogo y seguir los consejos de su oftalmólogo. Que me consta que al principio, uno, no pensaba que iba a ser tan duro, la gente de mi alrededor le costó entender que el impacto era muy grande en mi día a día, pero el tratamiento funciona. Es verdad que es a largo plazo y que hay que darle una oportunidad y ser muy constante y no dejarlo ningún día, pero funciona, con lo cual uno vuelve a recuperar una vida bastante normal.